Con una inversión que supera los 59 millones de bolivianos, el gobierno departamental anunció la puesta en marcha del proyecto Agua para Villazón, que beneficiará a más de 40 mil personas que habitan en esta ciudad fronteriza. Hemos ya garantizado el financiamiento para lo que se lo ha denominado Agua para Villazón. Hace un mes atrás hemos también garantizado Agua para Tupis. Una inversión de 59 millones de bolivianos. ¿Cómo se van a colocar los recursos económicos? Por una parte el gobierno nacional el 50%, gobierno departamental el 30% y el gobierno municipal de Villazón 20%. Entonces, felicidades a quienes han nacido en Villazón. Ayer hemos estado acompañando, la asamblea departamental también ha sesionado. Y lo importante es seguir trabajando.